solo huele el aliento al diablo acérquese véale la cara esta payasada este es con hombre se le ha echado o no se le ha echado porque el olor al licor es que no es lucar el otro que ha echado es que están hablando lo que pasa es que dicen que un bolo nunca va a quemar otro bolo no aparte de que él anda anda me he metido el cigarro en la nariz y también la que he hecho anoche los trabajadores de aquí a mí sinceramente cuando paso yo los sábados ahí lástima me dan no todo mucho porque ahí donde venden donde venden licor ahí abajo y lo saben la tarde la quincena la semana porque la semana les paga lo que han trabajado durante toda la semana bajo el sol todo lo que han quemado energía y dejarlo ahí cámara imagínate y digo yo esto esto pobre o sea el que es pobre a veces se queja de ser pobre pero es pobre porque quiere ser pobre porque exacto entonces si ganas poco y te estás quejando de que ganas poco pero lo va a ir a malgastar tomándote lo en vicio ese es ignorancia que guardaran 10 dólares en la semana va en el año coste por eso exactamente son 40 dólares al 40 a la semana lo multiplicas por 12 para mí es 40 por 12 480 con 480 si fueron 10 dólares pero si hasta más con 500 dólares con 500 dólares que no puede comprar una refri una un juego comedor una cocina pagar una moto y imagínate que este que no tiene nada tal vez pero imagínate que porque uno llega por dejar un encuentro de la semana seguro el que ya tiene tanto tiempo estar aquí porque hasta tiempo y habrá comprado algo imagínate que va a tener moto le quité la moto porque sé para que no estaba ocupando es que te va para atrás sinceramente diablo cuando acabas de entrar al canal cuando acabas de entrar me daba lástima fíjate lástima porque miraba te miraba la necesidad te miraba la necesidad y que vos estabas luchando ajá y que te miraba te miraba te miraba la necesidad y te miraba como que al fin ahora sí voy a voy a mejorar pero para que estés despreciando tu vida papá hay bien el experto mira hoy se llegó el experto yo voy a llamar miren escúchenme 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 el que quiere quiere yo viví con este señor como cuantos años tío dos años quizás un año por ahí un año él se las echaba todos los fines de semana todos los fines de semana yo iba yo iba con él de copiloto y él llevaba en la pierna la cervecita dale echate la echate la el iban manejando si la calle la miraba que así le hacía la calle me decía pero me decía me decía me decía que me la hecha pregúntales alguna vez la provee con él más en la vida ahorita ahorita no creo que el único que tomó de nosotros creo bueno yo no sé lo llamar pero carlos y pero pues hasta haciendo caballito yo necesitamos experiencia que le eche el aliento este bicho por qué ya la disimuló con una cosa que ha hecho todita no es el hígado es el hígado una vez una vez llegué y ella pidía jonathan allí con nosotros y llegué nunca me acuerdo la tortura de nadie yo me dije no se vaya me dijo que eres de aquí me dije yo si no porque voy a quedar le digo si el carro tiene cuatro ruedas como voy a caerle y me volteo y salgo fue saliendo ya que había la calle de las rayas las rayas que dividen en la calle le metían cuatro caras si es que si la ponía un ojo aquí tapándome el ojo para mirar caballos yo me iba y ahí pasaba y como había por las leyes y yo me iba oye hoy si me van a agarrar voy a dejar alcohol y llegué y me parqueé no sé ni cómo de partir si bien se acostar el otro día no sabía yo como había llegado pero lleva tres meses aquí tres meses que no toman otro otro dice que tenía él el cigarro él no podía dormir sin echarse los cigarros primero cuántas cajetillas se fumaba a la semana tío a la semana nada se echaba más si era cigarro cigarro en el desayuno cigarro en los break del trabajo cigarro el almuerzo cigarro en otro rey de la tarde cigarro en la cena y cigarro antes de dormirse y una hija no si lo ha dejado por lo menos bueno él dice que desde antes pero pero no se va a y con él porque mi papá desde el tiempo que yo lo que estuvo viviendo conmigo y todo eso mi papá no no me enseñaba a tomar ni nada de eso y al contrario o sea estaba con sus amigos y todo eso pero no lo hacía porque no lo quería siempre el mío y aparte él no no tomaba ni nada de eso y ahora imagínese uno que han en esa perdición como que o sea porque lo hace uno y teniendo los papás que como decimos 11 el perdido pero es que influyen las dos cosas influye también los amigos que tanto te empujan y también depende también de la de uno si uno quiere aceptar los amigos que te dicen que te ofrecen y hay otros que lo hacen pero no me han dicho que no tomo porque la mujer me pega mejor que me pegue es un chantaje nomás que usaban ah pero hay tiempo como que me gusta experimentar con una mano y una escoba y ahora y ahora bien jodido ya pero prácticamente no es eso porque son otras cosas porque eso no daña lo que es el organismo ah pero eso era pero también la echaba pues sí es que ahí las dos cosas tenía él las dos cosas lo que decía era que hacía eso pero como te digo no era por ofender no era sencillo era divertido volando ya nos vamos no sé por qué no hagan caminos también baila de